Hola, mis amigos de YouTube, amigos y amigas. Les voy a contar lo que voy a hacer, como les he comentado. Sofía, say hi. Hi. Sí, Sofía, hola amigos. Hola amigos. ¿Cómo están? We help my mommy. Oh, sí, Sofía me está ayudando. We got clean, it's a different. Ajá, sí, ok. Déjame hablar. Entonces, mañana es el cumpleaños, bueno, la fiesta de Sofía. Mira, nosotros estamos tratando de hacer cositas bonitas, etcétera, etcétera. Ok, fui a Walmart y compré esto, que viene siendo chocolate azul. Chocolate de color. Quiet, please. Y este es chocolate blanco, como la fiesta de Sofía, va a ser de la Frozen, de la mentada Elsa. Oh, y los candies. Entonces, he comprado estos colores que combinan con las muñecas de esa, ¿no? Y mi idea es aprender a hacer pretos, estos envueltos de chocolate. Ya. Aquí están. Y, pues nunca los he hecho. Déjenme tratar a ver a qué tal me salen. Si me salen bien, les invito y si no, pues ni les pongo el video. Ok. Déjenme tratar y ahorita les cuento cómo me fue. Ok, el primer paso es poner 30 segundos el chocolate en el microondas. Ok. Voy a intentar hacer el primero. No les prometo nada. Recuerden que no soy ninguna experta, ¿ok? Ok, mam. Yo no creo ni en mí misma. ¿Saben de qué? Mami, dale el primero. Sale el primero. Por ahí leí que había que escurrirle como... Mami. Lástima que no tengo nadie que... Espérate, mami. Que me ayude a grabar... Para hacerlo mejor. Es de que se deja escurrir un poquito. ¿Cupita, mamá? Ahí se ve tantito. Lo dejo escurrir y lo pongo. Mami, ¿te quieres hacer más grande mi cake? Sí. Ok. Y así. Yo lo estoy así, dándole vueltas, amigos. Ok, ya está. Mami, mi turno. Ok, entonces yo aquí sigo. Mami, no puedo perder mi turno. Ok, mi amor. Wait, ¿ok? Sí. Aprendiendo, amigos. Tuve que usar mi tablet porque el celular... Dice que ya no tiene... Lo dejas escurrir un poquito. Mami, copito. El celular ya no tiene espacio. Mami, pude... Y todavía YouTube no deja ganancias para comprarse una cámara profesional. Esta es la manera. Y déjenme decirles que tenía mucho nervio de hacerlo mal, de que me saliera mal. Pero no. Está súper fácil. Miren. Gracias a Dios. Está saliendo súper bien. Súper bien. Sofía, muévete, mami, please. Thank you. Mami, I can't wait. Están saliendo muy bien. Solo que como tenía miedito y todo de ponerlos, los he puesto muy despegados. ¿Y qué es tu dedito? ¿Quieres probarlo? Probálo. Apruébalo con tu dedito, mi amor. Ándale. Mmm. Eso huele bien. Eso huele bien, mami. ¿De verdad? Sí, eso huele bien. Y pues nada amigos, así echando a perder se aprende porque les voy a contar de que este es el segundo vaso de chocolate, el primero se me dañó. Y después... Eso huele bien de chocolate. Ya, después leí las instrucciones que resulta que si lo sobrecalienta se dañó. Sí. Así que ahorita les voy a mostrar cómo se me dañó un chocolate. Ok, déjenme. Este es el otro chocolate que se me dañó. No sé cómo hacerle para enseñárselos. No sé, miren. Se hizo así y no hay manera de que pegue. Ahorita veo si se puede arreglar. Ok, los he metido a los refri y miren. Completamente secos. Entonces hasta ahorita... Mami, ponlo para atrás. Mami. Ay amigos, ¿qué hago? Mami, me chico. Ok. Completamente secos. Y lo más chistoso es que, fíjense, unos a la mitad, otros así, pero creo que eso no importa, ¿verdad? Sí, están secos. Ajá. Entonces ahora voy con la otra parte, que viene siendo el chocolate blanco. Perdonen por el tipo de video, yo quisiera ser más profesional, pero... Sí, pero es quieto. Se hace lo que se puede. Yo espero que no me juzguen. Ok, entonces vamos a ponerlo a microondas. Ahora va la parte blanca. Lo voy a pasar a esta charola porque es más chiquita y como yo estaba probando, tenía un poco de miedito. Hasta lo puse despegado. ¡Mamá! ¡Ay! No, hola amigos. ¡Hola amigos! ¡Hola! Y que lo haga Sofía, al fin y al cabo que es su fiesta, son sus invitados y como friega. Pero le doy gracias a Dios por mi niña de que está buena de salud. Muchos quisieran tener niños activos, pero estas se pasan activas. Ok, lo voy a pasar a esta charola. Ok, déjenme suerte. Voy a tratar de chorrearlos con chocolate blanco, pero ay, como que no me sale. Ok. Un video que vi, se empezaba de, no sé, de que esto da nervios. Si uno nunca lo ha hecho, da nervios dañarlo. Entonces yo vi que la señora empezaba como de afuera. Sofía, ¿cuál es? Ay, no, pero sinceramente, y no es por presumir, no me está quedando nada mal para ser mi primera vez, amiguitos. Y echando a perder se aprende, pero caramba, no quiero echar a perder mucho. Próximamente pondré mi negocio. Bromas, no se crean. Ay, no, me salió uno malo. Bueno, varios malos. Creo que lo voy a dejar así ya, porque ya hay mucha emoción. Ok. Ok, entonces se ven así. Ahí ese, ese me salió mal porque dura mucho. Pero básicamente no, no se ven tan mal, no están tan peor. ¿Alguien quiere a Sofía? Que me escriba y se la mando por correo. Sí, Sofía. Mira, hasta mis platos, mi todo, usas para jugar. Ok, amigos, así hice mis pretzos. Sorry por el mal video. Pero bueno, se hace lo que se puede. Miren, amigos. Salieron bastante y todavía tengo más chocolate y más para hacer. Ya llegó la huesos de la escuela. Hola. Para comer todo, ¿verdad? Viene bien hambrienta. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y saben qué, amigos? Me cobraban 18 dólares por hacerme una docena de estas cositas. O sea, 18 dólares la docena, Dios me libre. Yo aprecio el talento de cada quien, pero yo me hice mucho pobre. Gracias. 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 Gracias.